Hola, hola, buenas noches aquí, buenos días allá. Ustedes están en su canal Geología Light y Healing. Les habla Sebastián Moyapaz de Tucson, Arizona, Estados Unidos. Y esta vez vamos a hablar acerca de oro en ambientes epidermales y qué preguntas me pueden venir en una entrevista de trabajo o en mi primera entrevista de trabajo, porque estos videos están dedicados para los estudiantes que aún están en la universidad haciendo cuarto o quinto año o terminaron la universidad y están buscando su primer trabajo en los porfis de cobre. Y esta vez va a hacer su entrevista en epidermales de oro. En cuatro puntos voy a desarrollar. Primer punto, habla sobre los epidermales de oro. Entonces, en esta pregunta es una pregunta abierta, solamente es para ver qué tanto sabes o no sabes de sistemas epidermales de oro. Y tú puedes responder como si usted se refiere a los depósitos que se forman a profundidades menores a un kilómetro y con temperatura de formación menores a 300 grados de temperatura. Entonces, ellos te van a decir sí. Con eso prácticamente le estás dando la definición de lo que se llama depósitos epidermales. Entonces, ahora vamos al punto número dos. En el punto número dos vas a desarrollar los depósitos de alta sulfurización y baja sulfurización en sus características de tipo de roca, alteración, mineralización y definiciones antes de los mil, que es la base de la nomenclatura de hoy día. ¿Ok? Listo. Con eso ya tienes el 50%. Entonces, el punto número tres, tienes que hablar de la argilización avanzada y en sus cinco ambientes de formación. Cuatro de ellos son de origen hipógeno y el quinto es de origen supergeno. Y ahí, ¿qué es lo que tienes que enfatizar? Que la argilización avanzada es lo que hoy define a lo que es la alta, la baja sulfurización. Y también hoy, antes se sabía que sílica pague, eso es como se le llamaba a la zona de la minilización, hoy en día se llama sílica residual. Entonces, aclaras esos puntos. Y el punto número cuatro, habla de la relación de los porfios de cobre con los depósitos de oro epitermal. Como este es el canal, tiene bastante información sobre los porfios de cobre, solamente tienes que unirlos. Con eso, si es que te dicen que no, sea feliz, contento, porque han perdido un gran talento. Y para lograr esto, tú te puedes preparar solo. Hay toda la información, las desarrolla, los cuatro puntos y está listo. O, de lo contrario, puedes participar en las presentaciones que yo estoy haciendo en grupo. Esta es la segunda universidad que voy a hacer esta semana. Y este es el tema que voy a desarrollar con esa universidad. Y más o menos una presentación de 40 minutos total. Y las personas pueden preguntar con respecto qué es lo que me van a preguntar en mi entrevista de trabajo. Entonces, ya no es una pregunta para sacar una nota. Es una entrevista que va a valer para si ingresas o no ingresas a trabajar. Si quieres estar en un grupo de preparación, habla con un centro de estudiantes del centro de estudios que está en tu universidad, que me envíen al email que aparece ahí. Y nos ponemos de acuerdo para darles una sesión en grupo. Ahora, para los estudiantes que ya participaron en grupo, entonces ponganle like en este video si les gustó o no les gustó. Y dislike si no les gustó. Claro, por supuesto que sí. Y así poder ayudar a más estudiantes. Muchísimas gracias. Y para todos los estudiantes que esta semana vamos a tener las presentaciones, voy a estar contento y feliz de poderlos ayudar, porque antes, cuando estaba en la universidad, igual que ustedes ahora, necesitaba esa ayuda, esa transferencia de los conocimientos de la universidad, a la industria de los porfiles del cobre, los epitermales. Y esta es mi oportunidad de decir gracias al universo, gracias a la ciencia, gracias a eso que creemos nosotros que nos ha dado la respiración y esta es mi forma de regalar mi gratitud. Gracias, gracias, muchas gracias.